¿Tienes tu corazón? La mentalidad realmente no tengo, porque ahorita no tengo celular. Ni tendrás, ni tendrás, porque no existe. Yo nunca te he engañado con ella, Marjorie. La mentalidad realmente, mira, todos, Marjorie, todos cometemos errores. Lo hiciste ya, pide disculpas a su punto. Yo no tengo por qué aceptar algo que yo no he hecho. Nada más, es que si lo has hecho, Marjorie, mira, somos personas, somos madres y ambos nos hemos equivocado. Tú eres madre, tú eres madre. Yo soy recontra madre, también soy hasta madre de tus hijas, porque las cuido cuando tú no estás, ¿quién las cuida? ¿Y por qué le levantaste la mano a mi hija? Ay, mira, eso está archivado, está archivado. Mira, Marjorie, menos mal que está grabado, menos mal, porque mi abogado está procediendo con la denuncia de calumnia. A ver, primero, hay una denuncia de violencia que ella le hace a Marjorie, pero no existe, o sea, sí existe, pero fue archivada. Exacto. ¿Qué significa? Por falta de pruebas. Ya, hasta ahí estamos claros. Acá el punto es el siguiente, si bien nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque tú lo que dices es que Marjorie te fue infiel y que por eso acabó la relación, y lo que Marjorie dice es que tú le fuiste infiel con milagros y que por eso acabó la relación. ¿Cómo saberlo? Imposible. No lo podemos saber porque no hay una prueba contundente que pueda determinarlo. ¿No es cierto que ustedes dos están separados pero no están divorciados? No. ¿Cuándo se casaron ustedes? En el 2018. En el 2018. ¿Tú quieres divorciarte? La verdad que sí, yo mira, incluso habíamos hecho ya el trámite, habíamos quedado con la mamá de mis hijas, habíamos quedado para hacer el trámite en la municipalidad de Ventanilla, habíamos hecho el trámite, ya teníamos todas las pruebas, todo, de lo que le estaban pidiendo, pero lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Como mis hijas tenían, una de las dos tenían que tener la tenencia. ¿Ustedes se casaron cómo? ¿Por religioso, por civil? Sí. ¿Con imágenes se casaron? ¿Se casaron ustedes? Sí. ¿Por civil en la municipalidad? Sí, sí, sí. ¿Tiene el acta de matrimonio que me pidieron? ¿Ambos han traído el acta de matrimonio? Sí. Ya, ahora, te quiero preguntar, ¿tú te quieres divorciar, sí o no? La verdad es que sí, Andrea. ¿Tú te quieres divorciar, sí o no? Los dos quieren divorciarse. Entonces, hoy, se divorcian, ustedes quieren, cada uno tiene una relación, tú tienes una relación ahora, entonces ustedes quieren ser felices. Claro, eso hace muchísimo tiempo ya le hemos... Ahora, yo les voy a decir algo más. Hoy día va a ser el inconciliador José Andrés Chumán, pero en el camino, en el programa, en verdad, cualquier cosa puede suceder y yo espero que ustedes, al terminar el programa, no cambien de opinión porque los dos están de acuerdo. Cuando los dos se quieren divorciar, evidentemente el divorcio es mucho más rápido y creo yo que las personas tenemos derecho a ser felices. Ustedes tienen derecho a ser felices. El matrimonio no funcionó, la relación fracasó, no es que fracasen ustedes, creo que la relación es la que fracasa. Quizá, bueno, uno dejó de amar al otro, no lo sé, eso lo saben ustedes. Pero aquí hay algo importante, tienen dos niñas y de la niña no te puedes divorciar. Tus niñas, tus hijas van a ser tus hijas siempre. Pero acá hay un problema, él está cumpliendo con la pensión de alimentos y entiendo que tú no permites que él vea a sus hijas. ¿Por qué? No es así, te voy a explicar qué es lo que está pasando. Hay un video de Jonathan cuando busca a sus hijas y tú sales por la ventana. Mira lo que tú le dices. Vamos a parar a ver milagros, quiero escuchar. Yo quiero que me digas por qué él no me deja ver a mis hijas. Nada más, eso es lo más que yo sé, por qué él no me deja ver a mis hijas. ¿Por qué él no me deja ver a mis hijas? Nada más. Es lo único que te estoy pidiendo. ¿Mal padre? ¿Y por qué cuando cobras la pensión de mis hijas no dicen mal padre? Sí, es una responsabilidad. Mi responsabilidad también, ya, mi responsabilidad es bastante pensión. Pero una responsabilidad también venía a ver a mis hijas. ¿Y ahora mis hijas? ¿Por qué él no me deja ver a mis hijas? Mira, yo no te vengo a fastidiar, mira, yo no te vengo a fastidiar, tú tienes tu pareja toda y yo no te vengo a fastidiar para nada. ¿Por qué vienes acompañado si la otra no tiene que ver? Señora, yo siempre he venido solo acá y siempre he venido a su casa y yo no tengo por qué tener miedo a nadie. Yo no tengo miedo a nadie de acá. Por eso yo he venido a hablar con ella para poder hablar de mis hijas para que me la deje ver. Nada más. Ya, ahí claramente tú le estás diciendo que no quieres, no le abres la puerta. ¿Tú tienes un régimen de visitas? Tengo mi régimen de visitas. ¿De qué días? Tengo la primera semana del mes y la tercera semana del mes, pero solamente son sábado y domingo nada más. ¿Tampoco? Prácticamente al mes yo veo visitas cuatro veces. ¿Cuatro veces al mes? ¿Cuatro veces al mes? ¿Y las puedes ver? ¿Y esas cuatro veces no las dejo a ver? ¿Por qué mandas lo que te conviene? Un día antes vino la señorita y él agredirme. Pero hay algo más. Hay un audio. Hay un audio cuando él te pide ver a las niñas y tú esto es lo que le respondes. Vamos a ver. Vamos a escuchar el audio. Aló. Aló, Mariri. ¿Qué? Este, voy a recoger las dedos a las tres. Las cambias. Voy a recoger las dedos a las tres. Las cambias. ¿Qué? ¿En tu sueño? Habla, pues en serio. No hablas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dime, pues. Ya, pero quiero escuchar a Marjorie. ¿Por qué no? Él te está diciendo, voy a ir a ver a las niñas, las tienes cambiadas y me las voy a llevar. Claramente te dice eso. Y tú le dices no. Y él te dice, ¿por qué? Y tú le dices, ¿por qué no? Entonces yo te pregunto, ¿por qué no? Porque antes de eso, la señora que está aquí parada le gusta mandar indirectas, en TikTok, sube videos a sus redes sociales insultándome. Yo no sé cómo puede ser ella animadora de un show infantil cuando se expresa feo de la imagen de una persona. Entonces yo te voy a decir algo, ¿ya? ¿Qué tiene que ver ella con el derecho de tus hijas? Que ella es la que se mete en las llamadas cuando yo hablo con ella. No, tú no me estás entendiendo. Para acá, por favor, Milagros. Quiero que tú me escuches a mí. Yo te voy a hablar a ti como mamá. Yo también soy mamá de dos hijos. Yo también me he separado, como tú. Entonces te quiero explicar algo. ¿Qué tiene que ver si es que la pareja hace indirectas en TikTok? ¿Qué tiene que ver si la pareja, tú no te llevas bien con la pareja? ¿Qué tiene que ver eso con el derecho de tus dos hijas? Con lo que tus dos hijas quieren. Al final lo que te quiero hacer entender es que por las rencillas o por las peleas que tú tengas con ellas, estás afectando a tus dos hijas, estás castigando a tus dos hijas. Y es una suerte de venganza lo que haces. Como yo no la aguanto a esta mujer porque no la soporto, porque me manda indirectas en TikTok, o porque no se comporta como yo quiero, o porque no la soporto, o porque fue la amante, o porque no la quiero ver ni en pintura, al final tú incumples primero una sentencia judicial, porque hay una sentencia, porque él está pasándote la pensión, porque eso está claro. Y no permites que él vea a sus hijas, que es lo que el juez ha ordenado. Y además terminas castigando a tus propias hijas y quitándoles el derecho de tener una relación con el papá. ¿No te parece que no estás actuando correctamente? ¿Tú estás pensando en ti, no en ellas? Yo estoy pensando en mis hijas. ¿Cómo así a ver cuántas? Porque ellas cada vez que van a la casa de él, dicen que ellas las tratan mal. Es por eso que yo no las mando. Yo te voy a explicar algo. En la vida, así como él tiene que pagar la sentencia, así como hay una sentencia y él tiene que pasar la pensión de alimentos, tú también tienes que cumplir. ¿Por qué? Porque acá hay leyes. Tú no puedes hacer lo que a ti te da la gana. Tú no puedes decir, mira, ¿sabes qué? Ella, no sé, agrede a mis hijas. Es cuando hay un documento donde ya se dijo que se archivó por falta de pruebas. Entonces, quiero que entiendas algo. Si yo lo digo porque a mí me da la gana, entonces yo incumplo y digo, ¿sabes qué? No quiero, ¿por qué? Porque si de pronto a él le da la gana de retirarse del trabajo, te puede decir también, ¿sabes qué? No tengo plata, pues ya no me pueden descontar judicialmente. Que eso es lo que hacen muchos papás, ¿ah? Y hasta el día de hoy yo no he hecho eso. Porque estando con mis hijas, yo siempre he trabajado en esa empresa donde trabajo y sigo trabajando. ¿No te parece injusto que él sí cumpla y tú no? Él también cumple. Varios veces que él ha tocado que esté ahí, no está. Él llama para que se la lleve cuando él quiere. Ya, acá hay, a ver. Yo quiero que ingrese de una vez. Vamos a ver los TikToks primero de los que habla de las indirectas que ella te manda. ¿Qué milagros te envían? Vamos a ver. ¿Por qué nunca le contestas las indirectas a la traumada? Soy gente, pero nunca me llevo a los non-corrientes. ¿Por eso no deja ver a sus hijas? Qué ilógico. Sí, pero a ver. ¿Tú me estás diciendo que en serio por eso no dejas que tus...? Es algo ilógico. Ya, pero a ver, ¿cuántos años tienes? Esos videos no son. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿Tú qué quieres? A ver, cuéntame. Que ella no se meta con mis hijas. Ya, entonces, pero ¿tú por qué no cumples lo que ha dicho un juez? Sí, cumplo. No cumple. El que no cumple es él. Yo quiero hablar con tu mamá, ya quiero que ingrese Karen. Karen es la mamá de Mar. Yo, niño, acá nos tenemos que poner de acuerdo, ¿ah? La gente no puede hacer lo que le da la gana. O sea, existe una sentencia, tienes que cumplirla. No, no, es que yo no quiero y no me da la gana y lo que diga el juez no me interesa. ¿Cómo está? Gracias por venir. A ver, Karen, gracias, de verdad. Yo espero realmente que a través tuyo podamos llegar el día de hoy a una conciliación. Él está cumpliendo con la pensión de alimentos, ¿cierto? Sí. Listo. Pero tu hija no está cumpliendo con las visitas. Él está procediendo mal también. ¿Cómo? Miren, este, acá lo que pasa con Jonathan, supone que los dos son padres, no sé qué hace acá la señora acá. Bueno, es la pareja. No, pero por eso el tema es entre ellos dos. Sí, pero no se están poniendo de acuerdo. Sí, es que ella va, ella no tiene nada que ver ir a la casa a hacer problemas. Yo soy una persona que trabajo, soy padre y madre para mis hijas. ¿Ya? Y él lo sabe. No, yo con él nunca he tenido problemas anteriormente. Ojo que en este momento está la psicóloga Marisol Pinedo, está con las dos niñas, con las hijas de Jonathan y Marjorie, porque es importante saber qué es lo que piensan tus hijas, qué es lo que ellas quieren, ¿no? Él se comunica conmigo porque a mi hija le robaron el celular. ¿Ya? Ahí en el celular de ella anteriormente había un montón de mensajes que la señora, con amenazas, con insultos, ¿no? A la acción a mi hija. Yo le digo, ¿para qué le haces caso? Hay mensajes. Ella me ha dicho que está acá. Ahí están las pruebas, están las pruebas. Pero muéstrame. Incluso que está mi mamá también, la han subido hasta las redes sociales, del Facebook, que es una persona mayor a reírse. Mire, lo que pasa es que yo siempre ya vengo con este tema, yo he recorrido a comisarillas, he recorrido a varios lugares pidiendo ayuda, ¿por qué? Yo sé. Porque la mamá de mis hijas no me deja ver a mis hijas. Incluso estuve que llegar a ustedes para poder prácticamente solucionar este tema porque yo no aguantaba.